Todos somos uno, un solo México, con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. La participación ciudadana directa que además está organizando, está estructurando, ha generado el Instituto Nacional Electoral para, y lo digo, también de esa manera, para servir en esta misma causa, en esta misma causa de lo que significa justamente esta gran responsabilidad institucional de hacer o de realizar con los ciudadanos estos procesos de consulta en este caso de estos procesos electorales que son fundamentales para las decisiones más importantes en nuestro país, en nuestro México. Mi querido maestro Jorge Vázquez Martínez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Aurelio. Gracias. Un gusto en saludarte. Gracias por tomarnos la llamada, mi querido, mi querido Jorge Vázquez. Y preguntábamos tú que conoces perfectamente bien la materia. Esto es una gran responsabilidad, es una gran oportunidad para los ciudadanos para que puedan participar y además, sí cumpliendo con el objetivo que tiene que ver justamente con lo que son las tareas fundamentales del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo estos procesos ciudadanos. Efectivamente, como bien has mencionado y anteriormente a la entrevista, por supuesto que este es uno de los mecanismos de participación directa dentro de un sistema democrático moderno mexicano. Y vuelvo a recalcar, es el primer ejercicio, es un parteaguas en la historia democrática de nuestro país, dado que será la primera ocasión de manera formal y a nivel nacional que se lleve un ejercicio ciudadano como este. Un ejercicio ciudadano al cual nos tenemos que acostumbrar y como bien comentas tú, conforma parte de la vida democrática. O sea, en pocas palabras, la participación ciudadana diaria en los temas de importancia nacional debe de ser algo ya cotidiano para nosotros. Y esperemos que a partir de este domingo primero de agosto sucedan de forma ya ininterrumpida ejercicios ciudadanos para opinar, decidir si fuese el caso sobre la vida democrática y aquellos temas que a todos competen. El presidente del INE a nivel nacional decía también el día de ayer que ya el solo hecho de que la gente, además en esta organización electoral que coordinan ustedes con esta capacitación que obviamente también se requiere con la autoridad y confianza que significa el participar en un proceso como estos, el solo hecho de que la gente vaya y participe ya es... ...una ganancia... ...para la democracia mexicana y es ganancia y lo decía además ante pues el fantasma, ¿no? ...de que tiene que ser al menos el 40% para que sea vinculante o vinculatoria, alguna reforma, alguna transformación que de fondo tendríamos... ...que vivir en nuestro país. Esta participación asegurada... ...a mi querido, mi querido Jorge Vázquez Martínez, asegurada en los 18 municipios en el estado de Querétaro para que sea... ...confiable, en paz y ordenada. Efectivamente, efectivamente, efectivamente la participación que nuestra entidad y que esperamos que pueda acudir, bueno pues de un... ...de un millón setecientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y ocho ciudadanos, ciudadanas que se encuentran en... ...la lista nominal, bueno pues esperamos una participación mayor del cuarenta por ciento, por eso invitamos, exhortamos a la ciudadanía a que pueda participar, pueda directamente... ...opinar en estas mesas receptoras, estamos hablando de que esperamos una participación de alrededor de setecientos mil queretanos, queretanas... ...a fin de nosotros también aportar este cuarenta por ciento a nivel nacional. Dispuestas las mil cincuenta y seis pues mesas de recepción... ...de esta opinión de los ciudadanos, pero al mismo tiempo con una cantidad importante... ...de decía yo también de ciudadanos que son los que les dan forma, lo que le da... ...da vida a esta estrategia, a esta estructura, a esta acción importante que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, mi querido Jorge. Sí, efectivamente, efectivamente hemos invitado, hemos capacitado... ...requerimos cinco mil doscientos ochenta ciudadanos, ciudadanas queretanos para que puedan implementar y operar estas mesas receptoras... ...de la consulta popular, te lo debo de decir... Sí... ...en el momento tenemos el noventa y nueve punto nueve por ciento de ciudadanos capacitados... ...digo, espero que en unas horas podamos concluir y estar al cien por ciento para tener garantizado que... ...todas las personas que quieran participar puedan manifestar su opinión en cualquier parte del territorio queretano. Bueno, te tengo que preguntar, observadores, ¿habrá observadores? ¿Cuántos ya están? ¿Ya están apuntados? ¿Ya están inscritos? ¿Ya están integrados para el próximo domingo? Segunda, me preguntan también si habrá conteo rápido, que ya de algún modo lo comentábamos esta misma semana, mi querido Jorge Vázquez Martínez. Y una tercera pregunta que también me hacen es, ¿en dónde se pueden, los ciudadanos, cómo se pueden enterar? ¿En dónde es donde les toca la mesa receptora de su opinión, la mesa, pues, para votar? Efectivamente, te debo de comentar que cerramos con un registro de cuatrocientos ochenta y cinco personas... ...que quieren fungir como observadores de la consulta popular. Hasta este momento son un poco más de doscientos ya acreditados. O sea, aquellos que cumplieron con la documentación solicitada y que tomaron el curso respectivo. Sí. Entonces, vamos a tener una gran participación de estas figuras en un número considerable de mesas receptoras. Correcto. Eso. ¿Dónde pueden consultar la ciudadanía? ¿En dónde puede ir a emitir su opinión? Muy sencillo, les voy a decir por lo menos tres medios. Entonces, el primero de ellos, si entramos a cualquiera de los buscadores de Internet y señalamos, ubica tu mesa, .ine.mx, ahí entraríamos y nada más nos va a... Vamos a solicitar dos datos. Primero, ¿qué entidad? En el combo, en las opciones, elegimos Querétaro. Y en segundo término, colocamos los cuatro dígitos de nuestra sección que se encuentran en la parte frontal de la credencial en la parte inferior, donde encontramos la fotografía. En la parte inferior, colocamos los cuatro dígitos y directamente nos va a redireccionar, nos va a señalar la dirección completa, la ubicación en municipio, donde podemos ir a emitir nuestra opinión. Esa es la primera. La segunda, esperamos también ubicar a las personas y nos regalan una llamada al teléfono 800-433-2000. ¿Qué es lo mismo que 800-INE-2000? Ok, 800-433-2000, que es lo mismo que 800-INE-2000, para que la gente aquí manden un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de WhatsApp y dicen, oiga, yo quiero saber dónde está mi mesa para que yo pueda votar este próximo 1 de agosto, mi querido Jorge. ¿Así funciona? Claro que sí, claro que sí, y vamos a estarlos apoyando, incluso estamos colocando listados de ubicación en los principales lugares de tránsito ciudadano, en tiendas, en aquellos puntos de mayor conglomeración ciudadana. O cualquier llamada en cualquiera de nuestras oficinas, los orientaremos. Correcto, hablaste de tres formas, esta la ubica tu mesa, el número telefónico que ya comentabas, 800-433-2000, ¿hay una tercera? Efectivamente, nosotros en nuestras redes sociales estamos publicitando estos domicilios, la ciudadanía puede descargar directamente la base de datos donde poder emitir su opinión, sin ningún problema, ahí lo van a encontrar también. Correcto, conteo rápido habrá, que era una de las preguntas que también te formulabas en unos momentos, ¿habrá conteo rápido y a qué horas van a dar algún resultado por parte del INE para saber cuántos ciudadanos votaron por una, por otra opción, cuántos en total, en qué estados, en qué lugar, si será de esa manera, cómo estarán ustedes organizando estas cosas. Sí, efectivamente, te debo de decir que si va a haber conteo rápido, va a ser muestral, no son resultados preliminares, o sea, no va sobre la totalidad de mesas receptoras, solo es muestral. Correcto. Y efectivamente, va a tener una aproximación de participación ciudadana y de la tendencia de esta participación. Por lo que tiene que ver con los resultados, se tendrán que capturar los resultados una vez que empiecen a llegar a cada una de las preguntas distritales, consideramos nosotros que será a partir de las ocho de la noche, y se seguirá capturando, contabilizando estos resultados durante toda la noche del domingo hasta acabar el día lunes, al llegar el último paquete, contabilizarlo y si no trae las actas, pues llevar a cabo el escrutinio y cómputo. Todos estos resultados serán capturados en una plataforma nacional, de la cual tendrá acceso el secretario ejecutivo del INE, en oficinas centrales, y dará a conocer los resultados a nivel nacional al Consejo General. Estos resultados, aproximadamente 72 horas después, tendrán la posibilidad del Consejo General del INE, declararlos como resultados válidos o consulta popular válida, una vez que puedan desahogarse las impugnaciones que pudiesen generarse durante. ...de la jornada de opinión. ¿Pudiera haber impugnaciones de alguna manera, alguna irregularidad que se pudiera también, pues, considerar por lo menos para poder hacer estas discusiones de la validez o no de la validez de lo que fue esta participación ciudadana, mi querido Jorge Vázquez Martínez? Claro que sí, existe toda posibilidad de que... ...quien se sienta afectado o considere que no se siguieron los protocolos establecidos, o hubo algún manejo inadecuado, ...en torno a la respuesta que la ciudadanía tiene que quedar en esta consulta, bueno, pues, puede presentar su queja, y por supuesto que las instancias, la Fiscalía para Atención de Delitos Electorales, y en su momento, bueno, pues, las distintas salas del Tribunal Electoral definirán la pertinencia o el resolutivo en torno a la impugnación. Hasta ese momento, el Consejo General puede determinar la validez de la consulta, una vez que se resuelva cualquier recurso que presente cualquier instancia, cualquier ciudadano. Bueno, pues, vamos a estar al pendiente, nada más, y finalmente reiterar, personas con credencial de elector 2019-2020 pueden participar, no votar, pueden participar este próximo domingo, y después, ¿qué va a pasar con esas credenciales? Sí, claro que sí, te agradezco mucho por la pregunta, efectivamente, todas las personas que tengan una credencial, que su vigencia sea hasta el 2019 o 2020, podrán participar en la consulta popular, no tienen ninguna restricción para participar. Sin embargo, el último día de vigencia de estas credenciales 2019-2020 será el domingo primero de agosto, por lo cual, el lunes 2 de agosto, no tendrán ya ninguna vigencia, y los ciudadanos tendrán que acudir a renovar esta credencial. Otro aspecto importante que te pido, de favor, que me des el espacio para comentar, es que no va a haber mesas especiales para recibir la opinión de la ciudadanía en esta consulta popular, o sea, no existen esas mesas o esas casillas especiales donde cualquier ciudadano en tránsito puede emitir su votación. En esta ocasión, en esta ocasión, para la consulta, no está contemplada esa figura. Por tanto, todos los ciudadanos que se encuentren en Querétaro el domingo primero de agosto, que su domicilio sea de otra entidad, como puede ser el Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, etc., no podrán emitir su opinión en Querétaro. Tendrían que acudir a su propio domicilio. Sí, yo les decía que incluso gente que nos ha llamado justamente con esa misma duda, y decíamos que aquí tiene su domicilio, donde tiene usted su domicilio, y es donde va a tener que ir a emitir su opinión este próximo domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que podamos cumplir también, pues, con esta, si no, obligación ciudadana, esta responsabilidad ciudadana, que ojalá nos sirva, mi querido maestro, mi querido Jorge Vázquez Martínez, pues, para reforzar el carácter democrático que debemos cuidar y mantener en nuestro país, mi querido maestro. Efectivamente, estimado Aurelio, esa es la finalidad. Me gustaría invitar de nueva cuenta a toda la ciudadanía a que nos sumemos a estos ejercicios democráticos ciudadanos, a quienes emitiendo nuestra opinión, a quienes fungiendo como funcionarios de estas mesas receptoras, recordándoles que en todo momento observaremos... Estrictamente los protocolos de sanidad con la finalidad de que estas mesas receptoras no se conviertan en espacios de propagación del COVID. Bueno, pues, estaremos al pendiente muy atentos. Gracias, mi querido maestro Jorge Vázquez Martínez, es vocal de capacitación electoral y educación cívica. Gracias por la confianza y gracias también por atender siempre estas inquietudes y llamadas de la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Muy amable y gracias otra vez. Gracias, excelente día. Igualmente, son las 8 de la mañana con 22 minutos. Gracias por seguir con nosotros en este espacio informativo. Sin duda es importante que salgamos, que vayamos, que confiemos justamente en que este es el primer, el primer, la primera experiencia en materia político-electoral desde una visión democrática de participación ciudadana. Ayer decía el doctor Ángel Valderas Puga que vendrán muchos otros que tendremos que hacer, que tendremos que realizar y que tendremos que aprender, o que tendremos que aprender para que podamos los ciudadanos justamente, pues, levantar la voz y decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, que me parece, es un ejercicio democrático. Y con el que debemos, debemos participar, pues, de manera importante y con toda la confianza, con el orden, con toda la integridad de los ciudadanos en este proceso que sin duda alguna es importante para todos nosotros. Las 8 de la mañana con 22 minutos. Bueno, están enviando y gracias además al gobierno del estado de Aguascalientes, una invitación, es una invitación para este próximo domingo a través del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2021, que se va a realizar este domingo 1 de agosto a las 12 del día. ¿En dónde va a ser? Bueno, aquí está la invitación, en el lienzo charro, en el lienzo charro, el pitallo, en el kilómetro 28.8, Libramiento Norponiente, ahí en la zona de Tlacote, El Bajo, en Querétaro, como usted lo está viendo ahora en su pantalla. Gracias a nuestros amigos del gobierno de Aguascalientes para, pues, también atender. Hay un protocolo de salubridad para que usted también esté tranquilo y confiado y hay un contacto para que si usted quiere reservar un espacio, quiere ver cómo va a estar el evento maravilloso y extraordinario. En el 449-911-1439, que organiza el gobierno del estado de Aguascalientes, aquí en Querétaro, en esto que tiene que ver justamente con la 7ª Congreso y Campeonato Nacional Charro 2021, que se realizará aquí en Querétaro. Bueno, ahora sí a la pausa, me sigo, me sigo, me sigo. ¿Qué es Paul? Paul Anka, es Malway, a mi manera. Gracias, hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Sí, ¿de cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Están.